Hola, mi nombre es Alejandro Franco, soy licenciado en Artes Escénicas con Línea Terminal en Actuación por la Universidad Autónoma de Querétaro y en Colima me dedico a difundir las artes escénicas. Dirijo tres proyectos, el primero es Locomoción, laboratorio de investigación y creación escénica que desde hace siete años se instala en el municipio de Tecomán para la difusión de las artes escénicas, sobre todo la danza. Hace tres años empecé con el proyecto Teatro de Mil Bestias en el cual tiene el mismo objetivo darle voz a los jóvenes de Tecomán, pero a través del lenguaje teatral. Y desde hace 13 años dirijo el proyecto Chagnois, diseño escénico, en el cual diseño y produzco material para montajes escénicos, en especial lo que es maquillaje y vestuario. Estos proyectos, cada uno se va enfocando en distintas áreas y disciplinas, pero tienen como hilo conductor el poder dejar de manera más accesible las artes escénicas a la comunidad. Se instala en Tecomán porque creo que es una tierra con muchísimo potencial de trabajo, con un capital humano impresionante. En Locomoción, que es un proyecto que aglomera a todos, incluso en el espacio, buscamos tener una plataforma empresarial autosustentable. Todos los proyectos son independientes, ninguno forma parte de ninguna institución y el objetivo principal de Locomoción es que a través de la danza, del lenguaje dancístico y de la creación multidisciplinaria e interdisciplinaria se puedan generar semillas de trabajo y de investigación. Hay un área que se dedica a la formación y profesionalización de las artes con niños y jóvenes, que son nuestro campo de trabajo más amplio, y afortunadamente varios de ellos han respondido muy bien al proceso de trabajo. Tengo algunos alumnos y alumnas que ya están en formación profesional, otros que están a punto de entrar a este nivel académico y veo con gusto que el trabajo va dando frutos en ese sentido. Nos interesa mucho el trabajo multi e interdisciplinario porque creemos fielmente que las artes tienen que adaptarse al entorno y Tecomán al ser una zona bastante delicada en tema de violencia, pues ha sido como un factor que nos ha determinado en muchísimos momentos en el proceso de creación y de construcción de nuestros montajes. Hemos tenido la fortuna de poder viajar, presentar y compartir nuestro trabajo en estados como Querétaro, Jalisco, incluso el poder llegar aquí a Colima a presentarnos en el Teatro Hidalgo, en el Teatro Universitario, para mis alumnos han sido experiencias que los marca rotundamente. En el caso de Teatro de Mil Bestias, es un proyecto que se genera a partir del proyecto para el fomento, el apoyo para fomento de culturas populares PACMIC. Metimos un proyecto para poder generar la compañía y poder construir dos montajes, los cuales han sido unas experiencias súper enriquecedoras para todos nosotros. Algunos de los alumnos que están en Locomoción están también en Teatro de Mil Bestias y ha sido muy interesante la transición de un lenguaje al otro. Y en este proceso pudimos participar en la muestra estatal de teatro del 2019, en la cual tuvimos mención honorífica por dirección y trabajo actoral. Estas experiencias de poder acercar a los jóvenes, de poder acercar a la comunidad, el trabajo profesional de las artes, son cosas que de verdad cambian vidas. Tengo alumnos que provienen de situación de violencia, que provienen de situación económica complicada y el poder tener la oportunidad de acceso a estas plataformas, pues les dan un crecimiento que yo aprecio bastante. En el caso de Chat Noir, en general casi todo el tiempo, bueno, pues soy yo el que lleva el proyecto, pero he tenido la oportunidad de colaborar no solo con mis propios alumnos, sino con artistas de otras partes del país. En su mayoría hemos trabajado con proyectos de danza y de teatro, sobre todo de danza, la especialización y la construcción de la construcción de una estética a partir de lenguaje visual y plástico. Es un lenguaje y un proceso que yo disfruto, disfruto bastante. De una u otra manera, lo que se le enseña a mis alumnos desde pequeños es algo que yo también trabajo todo el tiempo y es hilar, hilar como la danza, el teatro, las artes plásticas, la música, la arquitectura, la literatura, incluso las ciencias exactas van construyéndose para conformar un todo. De manera administrativo, de manera administrativo y de manera tal vez procedimental, tenemos divididos el proyecto en teatro, danza, artes plásticas, investigación, creación de públicos, fomento, administración, gestión cultural, pero al final todo es un todo. Es un todo que va generando nuevas perspectivas, que va abriendo puertas y posibilidades a todas las personas. Con mucho cariño nos seguimos arraigando a Tecomán, una tierra de mucho calor, de mucha temperatura, pero también de mucho amor y mucha pasión. Y de verdad agradezco este espacio para poder compartirles este gran amor que tenemos por las artes escénicas y por la cultura para niños, niñas y jóvenes en el estado de Colima.